¿Qué onda buenazos? Yo soy Yesmar y bienvenidos a un nuevo video. Hoy revisaremos los puntos que debes de considerar antes de comprar una Nintendo Switch. Sabemos que esta consola tiene demasiadas virtudes, pero hay aspectos que debes de considerar para tomar la mejor opción. Es por ello que tienes que ver este video antes de tomar tu decisión. Así que comencemos. Precio de videojuegos exclusivos. Este es un tema controversial y todos lo hemos tenido en mente. Y es, ¿por qué nunca bajan de precio los juegos de Nintendo? Sabemos que ellos le dan un gran valor a sus propiedades intelectuales y que sus videojuegos siguen valiendo su precio en oro. ¿Verdad Juegos de Super Nintendo? Es por ello que difícilmente encontrarás exclusivos a precios accesibles. Sus versiones digitales están al mismo precio que las físicas y a pesar de no tener un cartucho, valen igual. Y la comparación es sencilla. Un videojuego exclusivo de la competencia que salió el 2018 ha bajado su precio con el paso del tiempo. A diferencia de un homónimo de Nintendo con fecha de lanzamiento del mismo año. Sí, cuesta adquirir todos los exclusivos o su gran mayoría. Sabemos que otras empresas como Xbox ya han dado la solución con el famoso y conocido Game Pass. Y que con una suscripción mensual puedes jugar todos los exclusivos del momento. Nintendo nombra a sus juegos como Evergreen. Es el por qué justifican que siempre sus juegos estén al mismo precio y a pesar de que pase el tiempo, nunca bajen. Y tienes razón, son excelentes. Pero siendo honestos, nos gustaría que con más frecuencia hubiera unos descuentos atractivos para así poder disfrutar de todos los títulos exclusivos. Otro tema que puede afectar a tu bolsillo es la capacidad de almacenamiento. La capacidad de Nintendo Switch es de 32 GB. Parece muy poco si la comparas con la monstruosa capacidad de las otras compañías. Un terabyte contra 32 GB sí hace ruido. Así que si eres de las personas que comprarán todo o su mayoría en formato físico, no deberás de tener ningún problema. Porque la ventaja de usar cartuchos es que no es forzoso que se tenga que instalar el juego en el almacenamiento de la consola. Pero, si como yo y muchos usuarios te piensas llenar tu consola de juegos digitales, es importante tener en cuenta que sí o sí tendrás que comprar una micro SD para expandir esas limitadas 32 GB. No es un requisito que sea urgente para los primeros meses de uso. Aún así, más tarde que temprano te toparás con la necesidad de incrementar el almacenamiento. Es un gasto que aumenta el valor de la consola. Y una micro SD de 128 GB será muy útil si no frecuentas el consumo de videojuegos digitales y hasta saldrás un poco sobrado. Si quieres más margen, la de 256 o 512 GB serán perfectas. Eso sí, más caras. Analiza muy bien si este punto te causará un impacto. Ustedes se conocen como consumidores de videojuegos. Sin juegos a 4K Si eres una persona que disfruta tener las mejores resoluciones de pantalla de 2K o 4K a 60 frames por segundo, entonces Nintendo Switch puede que no sea una consola para ti. Y es que su mayor virtud, la portabilidad, le juega duro a la potencia bruta. Existen títulos que se miran maravillosos por el estilo artístico, pero su gran mayoría son first party. Si vas a requerir de jugar títulos AAA con exigencias gráficas demandantes a altas resoluciones, tendrás una gran limitante. Sabemos que títulos como The Witcher 3 y Doom Eternal los puede correr y de una forma fluida, pero se nota que sufrieron el recorte en el apartado gráfico. Dientes de sierra, corta visión del entorno y modelos difuminados es lo que te esperará. Que si acostumbras tu ojo al final de cuenta, no restan nada a la jugabilidad ni diversión. Si eliges a Nintendo Switch como consola, deberás conocer también esta limitante. Por cierto, la respuesta a las preguntas anteriores es 1996 y Paper Mario. Continuando, aprovecho para decirte que Switch puede que no cuente con los AAA tan famosos y aclamados del momento, por el mismo caso de sus limitantes. Así que, si eres una de esas personas que quiere tener los AAA más reciente del momento, esta consola no sea la mejor opción de compra para ti. Las cosas como son. Antes de continuar con el siguiente punto, te invito a que te suscribas a mi canal. Vamos, suscríbete. Dando click a esa campanita, habrá más videos de tu interés. Nintendo Switch dejó muy claro que sus objetivos son los videojuegos y nada más. Es por ello que a pesar de tener 5 años de su lanzamiento, no tenemos plataformas como Netflix, Disney Plus, Amazon Video y muchas compañías que se dedican al streaming o al entretenimiento, que sí tienen las otras consolas. Claro, nos encantaría poder jugar y escuchar una canción en Spotify, pero no incluye esta función. Como también tener un navegador web para consultar nuestras páginas de preferencia sin tener limitación. YouTube, Crunchyroll, Funanimation, TV Pokémon son las pocas opciones que tenemos. Por cierto, si te gusta Pokémon, TV Pokémon es una muy buena opción, ya que vienen, creo, que todas las temporadas. Y si eres de Latinoamérica, te digo que también está en audio latino, cosa que me fascinó y otra cosa más, es gratis. Joy-Con Drift. El Joy-Con Drift es más famoso incluso que la consola. Y es ese efecto muy molesto que la gran mayoría de los Joy-Con tienen. Debido a un defecto de fabricación que persiste hasta hoy en día, cualquier palanca puede comenzar a fallarte y por más que la calibres, no podrás solucionarlo. A la fecha hay muchos trucos o métodos para poder repararlo. Si no quieres utilizar esos trucos o no te consideras muy hábil para abrir tu control y solucionarlo, puede que tengas que acudir a un profesional y que tu técnico de confianza lleve a cabo la reparación. Un engorroso problema que nos sigue dando dolores de cabeza y que puede que golpee tu bolsillo. Antes de continuar con el último punto, te invito a que mires el complemento de este video, de 5 cosas por las cuales vale la pena comprar una Nintendo Switch, la cual te dejaré en este video. Y el último punto es, han pasado 5 años de su lanzamiento. Un punto que tenemos que considerar son sus ya 5 años de estar activa en el mercado, lo que significa que más tarde que temprano llegará un sucesor. Nintendo 3DS disfrutó de estar activa en el mercado durante 10 años, con su fecha de lanzamiento en 2011. Si lo vemos de esta forma, Nintendo Switch va por la mitad de su vida. No obstante, dejó de recibir títulos de impacto y relevancia, ya que los proyectos fueron migrados a la siguiente generación. Switch salió en 2017, quien fue su sucesora en forma. Por lo tanto, tenemos un lapso de 6 años, que en 3DS duró como la consola del momento antes de ser sucedida como la consola portátil más reciente. Y es al punto que quería llegar. Puede que pronto miremos el sucesor de Switch, y puede que sigan sacando bastante juegos y extender su vida hasta los 10 años tal como sucedió con Nintendo 3DS. Lo cual todos los usuarios esperamos que suceda. Lástima que existe la obsolescencia programada y los electrodomésticos son quienes sufren más. Tienen una vida útil programada para que puedan seguir consumiendo sus productos. Y poniendo un ejemplo, te aseguro que un Playstation 3 se sigue mirando estupendamente bien. Incluso un Playstation 4. Lamentablemente sabemos que ya no programarán los títulos de novedad para estas consolas. Sin embargo, para que una empresa siga teniendo ganancias, es algo que se realiza. Así que buenazos, si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Te invito a que te suscribas a mi canal, ya que eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo. Déjame tu poderoso comentario y like. Y recuerda siempre disfrutar de los videojuegos. Nos vemos en el próximo video. Bye.